¡Mmm! Los interios del sabor Justin Meek, Bogea María, Payaso Meek, Payaso Meek ¡Samurayos! ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me dejas sin tu amor? ¿Por qué tú te alejas de mí? ¿Por qué me dejas sin tu amor? Si yo ya me acostumbré a tenerte conmigo desde la vida Si yo ya me acostumbré a tenerte conmigo desde la primera vez ¡Mmm! 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 Los interios del sabor Aprendí que es amar y yo por ti Aprendí que es llorar y ahora ya me dejas Si buscarás otro amor Tal que fijas amarlo tan como te y yo Y ahora ya me dejas Si buscarás otro amor Tal que fijas amarlo tan como te y yo ¡Mmm! 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 Yo por ti aprendí que es amar y yo por ti aprendí que es llorar ¡Mmm! Y ahora ya me dejas Si buscarás otro amor Tal que fijas amarlo tan como te y yo ¡Mmm! 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 Y ahora ya me dejas Si buscarás otro amor Tal que fijas amarlo tan como te y yo Y ahora ya me dejas Si buscarás otro amor Tal que fijas amarlo tan como te y yo ¡Mmm! 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 ¡Mmm!